Es hora de recuperar lo que nos quitaron. Es el momento de volver a sentir. Nada ni nadie podrá detenernos. Levantad las manos. Esto es Funlink y vosotros sois la Resistencia. Es el último gol de la punta que se sentía. ¡Vamos a la viva! Y el encargado de poneros a prueba será Raúl Ortiz. Y el encargado de poneros a prueba será Raúl Ortiz. ¡Vamos a la viva!